Mi amor, dime, oye, el Revolu de Marapilla Subieta, Aldo, gracias. El Revolu de Marapilla Subieta versus Blanca Herrera continúa. El viernes, Marapilla Subieta hizo un montón de posts, sin embargo, vamos a recordar de dónde viene este gran episodio. Cuando yo me casé, mis damas eran mis compañeras en el canal, yo empecé a tener en los 19 años y toda mi vida trabajaba ahí, ¿me explico? Sí, Dios de mi vida, había alguien, según Marapilla, arrastrándose por todas las esquinas. Vamos a ver la foto de esta boda y vamos a analizar las damas que aparecen aquí. Franklin, ayúdame. Detecten caras conocidas. Ahí veo a Carolina de mentía a la derecha con el vaso. Veo a la presa, esa es la que está presa, la mochila. Sí, es el paulet, paulet. Aquí está hablando, no sé, y si supiera, tampoco creo que sería prudente decir quién. Y te cuento, yo he visto fotografías en Instagram de todas parqueando el apartamento para la vida subieta. Han tenido noches de vino y de queso, mi amor. Ay, me han surgido. Chuping and drinking y vaina. No he hablado con ella, la verdad que desde que se fue de licencia no he vuelto a conversar con ella. Todo el mundo aquí, todo el mundo la extraña, en realidad. Estamos esperando que ella regrese. Ella forma parte del equipo de TVN Noticias. No he hablado con ella, la verdad que desde que se fue de licencia no he vuelto a conversar con ella. No, no es lo que define a la persona, la persona es la que define el espacio. El espacio, mi amor. Mira, vamos a tejer. ¡Bum! Blanca le dio todo. Yo creo que primera vez, ojo, primera vez en mi vida desde que tengo un año y pico con este programa de televisión que hemos intentado mucho a eso, mi querida Blanca Herrera. Primera vez que la veo muy atenta y muy como que a la expectativa y los ojos y los ojos así como que... Ella estaba analizando cada palabra para saber qué decir y al higo y al hueso. Bueno, este fue Wishy S. Sin embargo, el villano es maravilla su dieta. Postió lo siguiente en su cuenta de Instagram, señores. Veamos esta imagen que le dio la vuelta a Panamá. Ay, Dios mío, ¿ya está? Está caliente, caliente. Maravilla su dieta le escribió esto. Una persona que le preguntaban cosas en su cuenta de Instagram con respecto a la gentilidad que había en Instagram que si lo que posteaba Maravilla era con Blanca Herrera o no era con Blanca Herrera. Y esto le respondió Maravilla su dieta a Ingrid. Primero, no he puesto nombre. El post me gustó y lo puse. Ahora, si hay un Wishy ahí, bueno, no sé. Segundo, ya para terminar con el asunto de Blanca, no es que esté en mi puesto porque es obvio que alguien me tenía que reemplazar. Y te juro que me alegré que fuera ella porque sé que siempre había querido estar en noticias, incluso la primera que le dijo a ella que debía cambiarse a noticias fui yo. Pero desde que la pusieron, ella no ha parado de hablar mal de mí. Con sus comentarios en el canal, estoy no sentida, sentidísima, porque hasta de mi barriga y bebé habló. Y supuestamente ella era mi amiga. Si la van a dejar o no, en verdad eso no lo decide ella ni yo. Yo tengo redes sociales porque no tengo nada que esconder. Yo no sé si ustedes tienen hijos que se metan conmigo, ok, pero que me estén opinando de mis hijos, pues no. No. Esto fue lo que escribió Marapilla, subí esto en su cuenta de Instagram, en este comentario dio la vuelta al mundo porque Marapilla rompió realmente el silencio y habló que su disconformidad y realmente las intriguitas eran con Blanca Herrera o supuestamente Blanca habló de ella en los camarinos de TVN. Y obviamente que nosotros buscando la verdad y ambas versiones hablamos con Blanca Herrera. Y esto fue lo que nos comentó. ¡Ay, ay, ay! Listo. Ok. Blanca, 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 Blanca. ¿Cómo reaccionas al post de Marapilla en las redes sociales? Tú me has estado esperando todo el día para eso. Tú me has dicho desde temprano que no tengo comentarios. Ninguno al respecto. ¿Lo leíste? No tengo comentarios sobre el tema, José Manuel. Ok. Pariste. Ok, Blanca, si tuvieras que decirle algo a Marapilla, ¿qué sería? Con toda esta situación, todo esto que se ha dado, ¿es un malentendido esto cierto? Es que no tengo comentarios sobre el tema. Ninguno. Ok, gracias, Blanca. Blanca Herrera, ¿la escucharon? No tiene ningún tipo de comentario que dar con lo que le dijo Marapilla Subieta directamente a ella. Creo que Blanca aquí está como un poco guardando un poco la compostura para no entrar en este conflicto. Sin embargo, haganle preguntarle a sus compañeras qué piensan ellas de todo este dime que te digo hoy este trabalenguas de serpientes en noticias. Y ahora me consigue Miranda. A ver qué opina. Escuchemos. Toda esta cosa que pasó en las redes, oiga, ¿usted qué piensa de eso? Sin comentarios. ¿Por qué no comenta nada? No, 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 porque no me corresponde a mí si yo no tengo nada que decir. Usted tiene redes, usted ve lo que pasa, imagínese que usted se va también o algo, o una compañera. No sé, la verdad que... ¿Usted qué pasa? Sí, la verdad no sé ni qué decirte. Bueno, sí, de ahí sé que no tiene nada que decir. No se meten en esto, pero también buscamos a otras, señoras, que también trabajan en noticias, que fue Nairobi de Acosta la que era antes del descubierto. ¿Cuál es noticia? Escuchemos a Nairobi. Bueno, ¿usted qué opina de todo esto de Blanca y Pía que tiraron ahí en la red? Ay, tiró, bueno, fue Pía, ¿no? Porque Blanca no tiene. ¿Pero usted qué opina de todo esto? ¿Qué se dice allá en noticias aquí? ¿Qué nadie se entera? En noticias nada, todos somos felices, todo el mundo tiene su puesto de trabajo y la verdad que estamos listos para compartir el resto de nuestras vidas mientras que Dios nos lo permita para trabajar juntos. ¿Pero qué opinas tú de eso? De repente tú mañana te casas y tienes las damas y tiras después de unos años más esa indirecta o directa, como sea que tú crees. Mira, yo como Nairobi de Acosta te puedo decir que en el trabajo hay compañeros. No hay amigos. No hay amigos. En el trabajo hay compañeros, uno comparte, disfruta, se toma unos traguitos, va a una fiesta, bodas, pero solamente hay compañeros y hay que saber compartir con todos y trabajar en equipo. Me quedo por la frase de Nairobin en el trabajo no hay amistades sino compañeros. Y Beth Cordobés que lee noticias, también noticias, opinó, se queda el tema. Escuchemos. Oiga, esta también está en noticias y se ha visto estos posts de María Pía y toda esta cosa. Usted también tuvo en la boda de María Pía, ¿verdad? Bueno, yo estaba a punto, no, yo acababa de dar a luz cuando María Pía se casó. ¿Pero usted es amiga personal de María Pía? Sí, soy amiga personal de María Pía, claro. ¿Has hablado con ella? ¿Qué le ha dicho ella? ¿Cómo ha visto todo esto? ¿Sobre qué? Los posts y las intrigas y la cosa y que si blanca, que el puesto, que si regresa, que no regresa. Bueno, la verdad, sí hablo con ella, pero no me ha dicho nada así que pudiera compartirles. Pero sí sabe algo. Sí, sé un poco de lo que está pasando, lo mismo que ustedes saben también, pero bueno, tú entiendes que soy amiga de Pía, me llevo muy bien con Blanca y las tres somos compañeras de trabajo, entonces yo no puedo decir nada que vaya a afectar la armonía, digamos, ¿no? De nuestra condición de compañeras de trabajo. Pérez, cordobés cerrando, señores, esta, esta, esta tesa vanilla es tan larga que hay que seguir tejiendo porque siento que va a ser fuerte, porque les cuento que hay tres presentadoras que postearon y comentaron en la cuenta de Marapilla Subieta apoyándolas con sus comentarios. ¿Quiénes saben quiénes fueron, señores? Tranquilos. 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 Mañana les cuento eso. Ingrid, ¿qué más tienes?